Aviso. Lo que estás por experimentar se basa en eventos paranormales reales. Investigaciones sobre ocultismo han demostrado que vivir momentos de emociones intensas, como sería el miedo, puede incentivar la manifestación de apariciones paranormales. Si después de jugar al juego o ver un vídeo en YouTube de Etonium, experimentas cualquier tipo de actividad anormal en tu casa o notas cambios súbitos de comportamiento en ti o en tus seres queridos, ponte en contacto inmediatamente con tu inglesa más cercana para que te hagan un exorcismo. Eso también porque no has dado al me gusta. Bienvenidos, soy Etonium y hoy vamos a probar The Mortuary Assistant, el asistente del mortuorio. Un trabajo fascinante. No quisiera hacerlo nunca, pero aquí estamos. Vamos a probar cómo sería esto de poner guapos a los cadáveres, embalsamamientos y algunas cositas, pero creo que el juego tiene algo más. Vamos a ver la sinopsis y para eso tengo un encargado un poco paranormal que no lo va a leer. Habiendo completado tu licenciatura en Cienes Mortuorias, has comenzado una pasantía en la Morgue River Fields. Durante los últimos meses has registrado muchas horas ayudando al funerario en tareas diarias, aprendiendo todos los detalles del proceso de embalsamamiento y cómo manejar y cuidar adecuadamente a los fallecidos. Yo aprendo rápido. Una noche te llaman para trabajar y encargarte de algunos embalsamamientos. Trabajar de noche. La muerte no tiene horario, pero hay algo diferente en estos cuerpos porque hay algo diferente en ti. El teléfono suena y es el funerario del otro lado. Los rumores son ciertos y no puedes irte. ¿Cómo que no puedo irme? Es de noche. Me han llamado para trabajar de noche y no puedo irme. Sí, estoy probando así cosas con IA, estoy montando en una especie de laboratorio de IA. Ya avanzaremos, avanzaremos en otras cosas o incluso en otro canal. Spoiler. Nuevo turno solo embalsamar. Vale, hay un modo de solo embalsamar. No sé cómo tomarme esto. Nuevo turno. Vamos a empezar y ya sabéis, si os gusta y queréis seguir viendo hasta dónde llega este juego, darle al me gusta y decirme en los comentarios, por favor. ¿Es gratis? Tanto comentar, guardarla al me gusta y me ayuda un montón. Vamos a asustarnos. No sé qué es ese símbolo. Parecía el de medicina. Glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field, but... There's nothing disturbing about it. It's just that it... But I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No. No. I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma... Even I've heard things about that place. Just be worried about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's scary. But I wanted to give you this anyway. So... La abuela sabe cosas. I... I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right. Enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Hmm... What? Do you think the thing will go well? I don't know. All right. Here we go. All right. Here we go. Of course. All right. Oh, yeah. All right. It moves pretty well. What do you expect after? What? After... What to expect after? What do you expect after? What do you expect after? Well, it's a secret. Well, the issue is just what we expect from now. Vale, vamos a ir por faena Espera, no puedo evitarlo Un lavabo Roreca, me olvidé de darte una última cosa Toma, un lápiz de mi escritorio Y firma, gracias Buena suerte ¿Con qué? ¿Con qué? Vale, un lápiz en el escritorio Un lápiz, aquí está Mío Lápiz, se usa para firmar el papeleo que está en la puerta Inventario rápido Accede al inventario rápido y elige el objeto que quieres usar La mayoría de los lugares, aunque no todos Donde se pueden usar objetos harán que aparezca el icono de objetos No todos Entonces, accede al inventario rápido ¿Con qué? Con El botón derecho del ratón Supongo Y la X Y si te cierras Ahora, a ver, la X No, con la X se la cerró Y botón derecho del ratón Sale Eso Lápiz, vale Pues entonces, lápiz He escuchado Vale, ya empezamos No pasa nada Becca Great, perfect timing I just finished with Mr. Dalton here Please wheel him back to cold storage And bring us Mrs. Page Cómo mover a los muertos Ponte detrás de la camilla y presiona usar camilla Luego camina hacia atrás por el pasillo Una E y una X La X es de cerrar, no es tecla Y la E, pues Porque será lo que hay que apretar ahora Señor Dawson o algo así Vaya susto me has pegado por cierto A ver Es aquí Ah, no, es aquí Usar camilla Ah Pero no he abierto los ojos Lo he visto Pero aquí Ah, y encima hay que ir hacia atrás No tengo retrovisor Me dejan girar Refrigeración Para sacar o guardar un cadáver refrigerado Abre el compartimento que tiene el nombre correspondiente Saca el estante y luego acércate con el carrito Ok No me estrello antes, claro Ah, congelador Este Oswald Dalton Vale, deja apretar el botón izquierdo Y estira Y pone el cadáver Ahí Vale ¿Dónde? Las camillas Ay, cómo gira esto Gira, gira Eh, no Usar camilla A ver, así Ratón Es que el ratón gira poquísimo Hay que ir con calma Que si no se puede molestar A ver, a ver Vale ¿Y eso qué es? Ah, que tengo que llevar a Dorothy Page, claro Pero ahora tengo que empujar Hacia adentro, ¿no? Así, aunque no vea Camilla Fuera No, afuera no Hay que ponerla aquí No, alas Esto es como mover Congelados En un supermercado Está fácil Hola Buenas noches Oswald A ver Page Y ahora será La camilla Supongo Movimientos bruscos A ver Coger Coger Ahora Soltar Guardamos Cerramos la nevera Fácil Cogemos camilla Los giros No se le dan bien a este juego Que gires Estoy dándole como un loco al ratón A ver Así Adelante ¿Por qué no puedo mirar hacia arriba? ¿Por qué tengo que mirar? ¿Por qué tiene los ojos abiertos? ¿Pero no han abierto los ojos? Espera A lo mejor tengo que dejarla allí Porque ponía La cuadra amarilla está aquí en el suelo ¿No? Está aquí Ah no, está allí Pero ¿Por qué tiene los ojos abiertos? Yo ocurriría que la he sacado con los ojos cerrados ¿Por qué no puedes mirar hacia arriba? No broma All right I'm just finishing up something here So why don't you grab the clipboard And start recording identifying marks I'll get out of your way when you're done And let you hop in here Vale Tenemos que Investigar Aquí hay algo Vale ¿Y cómo se investiga? Portapapeles Un portapapeles que se usa para sujetar sus formularios Y registrar las tareas mortuorias Objeto grande Ver portapapeles Dorothy Page Edad 87 Vale Registra cualquier marca distintiva Ingresa las marcas en la computadora E imprime el informe de embalsamamiento Embalsamamiento Embalsam Sí, embalsamamiento Sí, sí A ver Aquí Inspeccionar un cuerpo Pasa el cursor sobre toda marca distintiva Como lunares, rasguños, moretones O E interactúa con ellas Para registrarlas en el portapapeles A ver Así Aquí hay algo raro Además veo un millo Girar Girar Ah, el cuerpo no A uno Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir así Aquí En el dedo Este está rojo Y su ¿Qué le pasa aquí? Dice que vaya con el ratón El dedo rojo no es nada Vale Hijo de eso No puedo mirar la cabeza Nada de aquí ¿Por qué no cierran los ojos? Por favor No tiene rigor morto Vale No me queda muy claro Cómo indicar El otro Uy Ah, vale Se pone un círculo Ok No sé qué es eso Era una cosa rara Y aquí también hay una peca O algo así ¿Qué es esto? No dice nada ¿Y ahora qué? Ah Ok, ok Muy educativo Esto es una clase de anatomía ¿No? Tomároslo así Uy ¿Por qué he hecho un mito? ¿Y esto qué es también? La señora tenía muchas cosas Vale Ahora vamos a meter Todo lo que hemos visto En el ordenador Contusión lunar Queratólicis Urticaria ¿No? Creo que hay más cosas Por aquí se puede girar también Bueno, supongo que este es el tutorial Y el tipo este ya ha hablado Hola, buenos días Señor de la voz misteriosa Que me asusta Cuando habla ¿Cómo usar la red de Riverfields? Para ingresar información del cadáver Haz clic en el icono del... ¿Qué fue eso? No le dije nada ¿Estás bien? Sí Estoy bien Sorry He escuchado algo también Vale, mi personaje habla Eh... Porque no sé qué ha dicho Haz... La voz Haz clic en el icono del sistema de registros Para abrir el programa Empareja las de Windows 3.11 Empareja las secciones En el portapapeles Que corresponden con las de la computadora Shoulder Leg Vale Una vez que hayas ingresado Todos los señales Con el sistema Haz clic en enviar Para imprimir los registros Del embalsamamiento Embals... Embalsamamiento Eh... Luego archiva los registros En la entrada Para comenzar En embalsamamiento Ay, qué bonito Dios, ahí Un salva pantallas Muy... Muy... Muy A ver Queremos Esto que es Dorothy Page Aquí, por favor Aquí Aquí Es Edad Aquí Aquí Cabeza No hay nada Hombre izquierdo No, hombro derecho Hay una contusión En el brazo izquierdo Hay un lunar En la pierna No, el brazo derecho No, en la pierna derecha Hay una Quera no sé qué Torsis Y la pierna Aquí Una urticaria Aquí Y unos ojos abiertos En la cabeza Pero no, deja ponerlo A4 de 4 Tengo que ponerlo Enviar Entrada 1, entrada 2 Enviar Vale 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 Sí, lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Está borrado No puede ser A ver Dorothy Edad Tal Hombro derecho Contusión Brato izquierdo Lunar Pierna No Pierna derecha Pierna derecha Pierna derecha Ahora Pierna izquierda Así Haz clic en El icono del sistema Para registro Tal Empareja La sección En el portapé Una vez que hayas ingresado Todos los arquitectos Del sistema Haz clic en enviar Ah, ahora he hecho algo Suena a impresora moderna Aquí Informe de embalsamamiento Papeleo relacionado Con la manipulación Del óbito Óbito Archívalos en la entrada Para que esté disponible Si se necesita Objeto grande He sabido imprimir ¿Me das un premio? Qué careto Ahora Esto estaba rojo Y esas huellas No se mueve usted Ahora vengo Allí ya veo luces El cuadro mirándome Aquí Click, click, click Ah, ahí arriba Click, click, click Ah, vale Habrá que Espera, espera El informe Ahora Por el embalsamado Vale Eh, señorita Señorito Bueno Saca el cadáver De las reflexiones Presiona el cuerpo Hay que hacer todo eso Usa el inyector de aguja Y las agujas De cierre Para sellar la mandíbula Usa el inyector de aguja Y las agujas de cierre Pero, ¿qué es todo eso? A ver Inyector de aguja O es esto O es aquello Era esto Trocar Se usa para inyectar fluido Directo en los órganos No, esto no es Ah, vale Que lo puedo coger todo Esto Inyector de aguja Una herramienta que se usa Para insertar agujas En el cráneo Ok Agradable ¿Qué más ha dicho que use? El Agujas de cierre Agujas de cierre Agujas que se usan Con el inyector de agujas Para coser la mandíbula Y mantenerla cerrada ¿Ah? Ok Vale Apósitos humectantes Se usan para humectar La piel de los cadáveres Unas toallitas de sal de bebé Ok Escalpe La hoja pequeña y enfriada Que se usa en cirugías Exacto Esferas para ojos Se usa para mantener Los ojos cerrados Ah Tubos de PVC Tubos flexibles y durables Que se usan Para diversos procedimientos médicos Manos llenas Solo puedes cargar Dos objetos grandes a la vez Ah, vale Esos son los objetos grandes Para soltar un objeto Sobre el Abre el inventario El electroogéticos Eliges soltar Objetos grandes Estos dos de aquí Vale Ah, esto no puedo soltarlo Y esto Ah, vale Que hay aquí Los objetos más pequeños Recuerden algo así Ver objetos Después seleccionar un objeto Aparecerá su descripción Debajo Si el objeto se puede soltar Aparecerá el botón soltar Apósitos humectantes Vale Y si lo suelto ¿Dónde se queda? Ahí En todo el suelo Perfecto ¿Y esto? Bolsa de fluidos intravenosos Una bolsa para usar Edinar órganos de cavidades Pero si no es grande Vale, vale Pues déjala ahí Esto sí, ¿no? Bolsa es para arterias Se usa para sujetar Y comprimir arterias Vale También es muy agradable Entonces Usa el inyector de aguja Y las agujas de cierre Para sellar la mandíbula Fijar la cara Levanta el manipulador Y presiona el botón inyector Para insertar agujas En el cráneo Luego returce los filamentos Para sellar la mandíbula Allá voy Lo voy a hacer Lo mejor que pueda No entiendo ¿Pero qué está haciendo? Se está haciendo Como unos agujeros Ah, es para ahora Le hace unos agujeros Para pasarle Una especie de cordel O algo Sí, hay una cordecita aquí Y así no abre la boca ¿No? ¿Y ahora? Oh, parece magia Ya está Boca cerrada Ok Inserta las esferas para ojos Para mantenerlos cerrados Perfecto Esferas para ojos Usa el manipulador Para abrir el párpado Por completo Interactúa con el ojo Para colocar la esfera Luego cierra el ojo Vale Tenía dudas Sobre si sería capaz De hacer este trabajo Me parece a mí que No Sí, ¿no? No Inserta las esferas para ojos Para mantenerlos cerrados Ah, vale Se hace Se le pone una cosa ahí dentro Ah, mira Estamos aprendiendo algo Perfecto Ojos cerrados ¿Eso qué es? Mezcla el fluido Para embalsamar En la bomba Glutaraldehido Metanol Humectante Y formaldehido Ahora mismo Hacemos la sopita Esto era algo De esto, ¿no? Apósitos Humectantes Ah, por mí No puedo holding anything else Este Bolsa de fluidos Intravenosa No, pues tampoco Y de dónde saco Glutaraldehido Metanol Humectante Pero eso son Toallitas Humectantes Nada Aquí No, no me deja coger nada Cavity fluid Fluido de cavidad Está todo cerrado Señor Esos son needles Estos son Preparaciones No entiendo Glutaraldehido Glutaraldehido Mezcla el fluido Para embalsamar En la bomba Depósitos Humectantes Esto es para la piel Ah Es que soy tonto Por maldehido A ver, tira Esto, por favor No, coge, coge Me cago en tú Ya, ya Y la botella Ha llegado hasta ahí ¿No? Forma el dehido Vale, ya lo he puesto Glutaraldehido O algo así Glutaraldehido Humectante quémico Y de aquí salimos médicos Maravilloso Y metanol Y metanol he dicho Un poco de vodka, por favor Lo necesito Vale Mezcladito No, aquí Usa el escalpero Para hacer una incisión En la arteria carótida Y en la vena yugular Ok Usa el escalpero Vale, vale Espera A ver Ahí Usar objetos Algunos objetos Pueden usarse Directamente en el cuerpo Para usar un objeto Abre el inventario Rápido Y selecciona el objeto Que necesitas Pero si ya lo he hecho ¿No? El pelo Ah, no Ya No está No está No me deja ir atrás Forces para arterias Espera un momento señora Usa el escalpero Para hacer una incisión En la carótida Y de la vena yugular Usa forces Para sujetar los tubos A ambas venas Y luego conectarlos A la bomba de embalsamamiento Vale, vale Voy, voy Los tubos Los he tirado por aquí Voy, voy Tubos Ah Vale Esto es como poner Una refrigeración En un PC En un ordenador Tranquilos Activa la bomba Y deja que el cuerpo Se entrelle Apaga la bomba Y quita los tubos Vale Ok Yo manejo ya Apaga la bomba Y quita los tubos Y cierra la incisión Yo cada vez Miro aquello rojo No, no Sigue mirándome No pasa nada A ver Y cerramos Ahí Cosidito Vale Ya está llena De esos líquidos Que hemos metido ahí Y hemos sacado la sangre Que se ha ido Al retrete portátil Ahora aquí Llena una bolsa De fluidos Intravenosa Vacía Con líquido De cavidades Y luego inserta El trocar En la cavidad Abdominal Mande A ver La bolsa Es esta Sí Bolsa intravenosa De fluido Intravenoso Que estaba aquí arriba Ah He visto a alguien allí Alguien ha pasado por aquí Eh Hola No has visto tú nada ¿No? Casualidad de la vida Pero ahí hay alguien Ah Y ahí también No Nada Nada ¿Qué decir? Aquí había un bicho Con los ojos rojos Mirándome Y allí ha pasado Alguien andando Nada Nada Sigamos No 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 puede haber nadie Puedo correr Saltar Agacharme Puedo agacharme Y ahí Y ahí Ay Bolsa de fluido Intravenosa Asumo que la he llenado Y ahora era No sé Ya no sé ni lo que tenía que hacer Tiene una bolsa de fluido Intravenosa vacía Con líquido de cavidades Luego inserta El trocar En la cavidad abdominal Aquí Inserta el trocar Para Hasta que se detenga Para liberar el flujo Del fluido Para embalsamar Una vez que la cavidad está llena Retirar el trocar Gíralo Y luego vuelve a insertarlo Hasta que la bolsa de fluido Se vacíe Ok Ahí está Pinchito Ya Ya No estoy haciendo nada Sancho Sancho Solo Ahí vamos a ir ¿Por qué llenamos ¿Por qué llenamos el estómago De líquidos? Eso sí que no lo sé Mezcla los limpiadores En el cuarto de baño Para crear limpiador De tanques Puedo colocarlo en la bomba De embalsamamiento Vale Vamos a limpiar ¿Nada? ¿Qué decir? Sí Me da miedo Estoy pañando A ver Hola He visto algo ¿Eh? Blue Clean Limpiador La solución De inhibidores Corrosivos Agregables Incrustante Y crea una mezcla Necesaria Para limpiar Máquinas De embalsamamiento Objeto grande Ah no Lo lleno aquí Mejor ¿Está lleno ahora? Supongo Bueno Bueno No sé si lo habéis visto Pero He visto una sombra Detrás mío Moverse Lo voy a pasar mal Con este juego Este sí que parece De sustos de verdad Ok Aquí ¿Cómo se hace? Mezcla los limpiadores En el cuarto de baño Para crear no sé qué Y luego Ah la bomba Vale Herir Se está limpiando A ver A ver Que explota Ahora El hombre Sigue mirando Humecta los rasgos faciales Con humectante ¿Qué es esto de aquí? Apósitos humectantes Usan para humectar La piel de los cadáveres Objeto grande Generita La voy a dejar guapa Humectación Pasa el paño Para los rasgos faciales Mientras presionas El botón de trator Hasta que uses Toda la loción Ahí está Humecta Todo muy normal Señorita Go ahead It's fine I'll give you a call When we get someone in No me deja Y el inventario No me deja abrir el inventario Ahora Esto puedo soltarlo No importa Pero hay que sujetar Formular y registrar Las tareas mortugas Soltar Ahí En el suelo Está bien Ok Ok Me voy Me voy Me estoy volviendo loca Mi primer Cuerpo Completa el tutorial Um It was just Really weird The book is It was a good thing Yeah It just didn't feel Like he meant it Like He just said it To get me out Of the building Wait a sec I have another call Hello Hey Rebecca It's Raymond Oh hi Mr. Delver Look if I did If I did anything Wrong today Just No no I wanted to Apologize You've done A fantastic job I'm just not Feeling too well That's actually Why I'm calling I know it's late But we just got Three new cadavers And no one else Can make it in Right now I was hoping You could come in And take care of them Well Yeah Are you sure I mean of course Excellent You're doing me A huge favor I took care of The rest of your Onboarding We're all set And your new badge Is in your personal Belongings drawer In the back room That's great Thank you I'm on my way Right now I hope you feel better Thanks again I'll see you tomorrow Bye Holy shit That was him He signed me on He needs me to come in tonight See I told you It was fine Congratulations Thanks I have to go Like Right now I'll talk to you later Where are my keys Well Want to keep watching The game I know It's soon But This has been the tutorial And now It's the game The really The shudder 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 Because We're going to play The same song Because It's all We have the budget For No sé What has said To a patient Seguiremos Vosotros decidís Gracias por estar aquí Y espero que os haya gustado Esta introducción Muchas gracias por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos